El presidente del Tribunal Supremo Electoral confirmó que se mantiene la fecha de elecciones presidenciales para este 3 de mayo y pidió a la población evitar entrar en un terreno de especulación para cerrar la polémica sobre una posible modificación del calendario electoral. Se ratifica, se confirma el domingo 3 de mayo como fecha de la elección. Así también recalcó que el Tribunal Supremo Electoral continúa con las actividades con normalidad y en el tiempo y forma que está previsto y que el calendario electoral no sea desfasado y no habría motivo para un ajuste. El organismo electoral se compromete a llevar adelante un proceso electoral limpio, transparente, donde todos los ciudadanos puedan votar en absoluta libertad. Vocales evaluarán cómo se desarrollará la capacitación de jurados electorales y tomará todas las medidas de seguridad para preservar la salud no solo de funcionarios, sino de toda la ciudadanía.